Hola, soy Celso Vera, facilitador del grupo de apoyo Perseverantes. Si estás con una persona que está en consumo de drogas o ha caído en las garras del alcoholismo, quiero decirte que estás sufriendo de lo que llamamos la codependencia. Una persona codependiente es una persona que ha aprendido a vivir la vida del otro. Actúa, piensa y siente en relación de su dependiente. Ha olvidado que existen otras personas allegadas dentro de la familia. Es una persona que siente que está al control de todas las cosas. La desconfianza es constante en la vida de un codependiente y esto produce también un desgaste emocional. Es posible que no sepas que estás siendo una persona codependiente. Es posible que la incertidumbre te esté dominando, pero quiero darte una esperanza. Quiero decirte de que con Dios se puede aprender a salir de una relación de codependencia. La Biblia nos dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero invitarte si te sentiste identificado o identificada con alguna de las cualidades de la codependencia a que participes con nosotros en los grupos de apoyo. Te esperamos. Puedes contactar en los números que están a continuación. Dios te bendiga.